Gobernador, doctor Carlos Arce, la señora Ministra de Trabajo, doctora Silvana Jiménez, la Ministra de Desarrollo Social, Benílra Damer, Ministro de Hacienda, Contador Adolfo Safrán, Diputado Nacional, Ricardo Huelbach, Diputado Provincial, Martín Cecino, Intendente de Posadas, Ingeniero Leonardo Estelato, Intendente de Puerto Piray, Jorge Lescano, Intendente de Campo Grande, Carlos Artori, Intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres, Delegado en Misiones del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, Rolando Roa, el Pastor Guillermo Barbosa y el Padre Alberto Barros. Escuchamos seguidamente quien se referirá a este tema, al Gobernador de la Provincia de Misiones. Muy buenos días, buenos días a todos. Agradecer el acompañamiento de todos los que estamos hoy acá para hablar de, trabajo, es muy importante. Quiero referirme puntualmente al acompañamiento de las diferentes organizaciones de la sociedad que nos acompañan, que nos han ayudado en la confección de este programa y sobre todo en los destinos específicos que vamos trazando como como política pública. Un agradecimiento al Consejo de Pastores de la Provincia, en nombre del Pastor Barbosa, al Padre Barros, en nombre suyo, a toda la comunidad de la provincia, a los funcionarios, a los intendentes municipales de los 77 municipios de la provincia que hoy nos acompañan y van a ser en este programa ejes fundamentales en el desarrollo y en la territorialidad y en la equidad y la garantía de la aplicación en toda su dimensión en toda la provincia de Misiones. Quiero agradecer a Alejandro A.N. de la Confederación Económica de la Provincia, articulador desde el sector privado para poder también llevar adelante este programa, al diputado nacional, Ricardo Huelbach. En este tiempo donde la problemática en el mundo está centrada sobre todo en lo que fue generando la pandemia, se han perdido fuentes de trabajo, hubo y hay un área social muy golpeada a la que ya habitualmente los países en desarrollo lo tienen como una base. Tiempo donde el tejido social ha sido golpeado fuertemente por las cuestiones macroeconómicas del mundo y de nuestro país. Entendimos que como gobierno provincial debíamos continuar con políticas abarcativas inclusivas y que dignifiquen a todas las personas de nuestra querida Misiones. Y así fuimos desarrollando diversos programas que ayudaron y acompañaron el desarrollo de la economía de nuestra provincia. fuimos trabajando fuertemente en las cuencas productivas nuestros pequeños productores. Quiero contarles que hoy en nuestra provincia más de 700.000 misioneros consumen productos de nuestra provincia miel verduras frutas programas extendidos en en toda la provincia de la provisión de carne y de pescado de muy buena calidad y todos misioneros trabajamos en políticas inclusivas desde los diferentes ministerios de las diferentes áreas pero buscamos en este tiempo la conjunción de algo que es muy importante en la vida humana que hace a la dignidad de las personas y la inclusión al mundo laboral. Vimos como la economía de nuestra provincia se fue recuperando y yo reconozco en el sector privado la posibilidad que ha dado de no despedir muchos trabajadores y eso es muy bueno pero también no debemos dejar de mirar a las personas con vulnerabilidad que tenemos en toda la provincia por eso hoy ponemos en marcha el programa Trabaja Misiones el programa Trabaja Misiones es un programa que cuida tres aspectos en la vida de los misioneros en estado de vulnerabilidad tiene tiene por un lado la inserción al trabajo la posibilidad que desde el estado provincial se va a generar un aporte a todos ellos de 11.000 pesos mensuales sin que ningún tipo de programa que esté recibiendo esa persona ya sean programas nacionales o provinciales afecte la posibilidad de acceder al Trabaja Misiones o sea el Trabaja Misiones va a ser compatible siempre y cuando se cumplan los criterios de vulnerabilidad de esa persona o de esa familia entonces incluimos el aspecto laboral pero también incluimos en el Trabaja Misiones la universalización del seguro provincial de salud todas estas personas que acceden al Trabaja Misiones tienen la posibilidad de incorporarse al seguro provincial de salud y con ello también a la cobertura a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones en el área sanitaria y tiene otro aspecto que es el aspecto de la educación de acuerdo a los grupos y a las personas que van incorporándose al Trabaja Misiones ponemos a disposición de los intendentes de las organizaciones de la sociedad la posibilidad de que se vayan formando en diferentes oficios y a lo largo del desarrollo de este programa podamos tener todas estas personas ya con una salida laboral concreta no sólo en el aporte estatal sino también la incorporación de un oficio que le permita poder trabajar en el lugar donde quiera desempeñarse y el otro aspecto que lo consideramos vital en esto tiene que ver con el servicio social el misionero ha demostrado a lo largo de todo este tiempo una enorme solidaridad es muy solidario los objetivos logrados por nuestra provincia se da justamente por esa capacidad de las personas de hacerse eco de las problemáticas de los demás y ayudar y acompañar por eso este programa no es un programa enlatado no es un programa que va a estar circunscrito a un área determinada sino también va a tener un componente social muy pero muy importante la presencia y el acompañamiento de la iglesia del padre barros del consejo de pastores tiene que ver también con que son instituciones donde va a estar implementado el programa trabaja misiones para todas las personas que quieran tener y brindar sus servicios sociales en los diferentes lugares de nuestra provincia ya sea en las parroquias en caritas en los comedores en los merenderos en todos los lugares vamos a tener cupos determinados para que puedan desarrollar allí toda su toda su gestión es un programa extendido a los 77 municipios de nuestra provincia vamos a trabajar con enorme responsabilidad equidad e inclusión es un programa que invita a trabajar a los misioneros y a las misioneras que inserta en el mundo laboral ya sea también inclusive compatibilizando con empresas del sector privado que también es compatible y también vamos a tener la posibilidad de que de que puedan cumplir su trabajo allí y a este programa trabaja misiones aún le damos una vuelta más que tiene que ver con nuestra población joven población joven de nuestra provincia se llama trabaja misiones joven digamos es el hermano del trabaja misiones trabaja misiones y trabaja misiones joven donde vamos a poner en disponibilidad de los jóvenes misioneros becas de estudio y trabajo que van a estar divididos en dos etapas la etapa de becarios para poder concluir o realizar sus experiencias pre laborales y también aquel que quiere comenzar a trabajar y a su vez también seguir perfeccionándose y seguir estudiando o sea que también todos nuestros jóvenes misioneros van a tener la oportunidad de incorporarse a los estudios y al trabajo es un programa que se crea bajo el decreto 555 del ejecutivo provincial y en el transcurso de estos días ya va a estar implementándose en los 77 municipios y en los diferentes lugares determinados de acuerdo a las necesidades y a la población en vulnerabilidad que se trabaja en conjunto con el ministerio de trabajo de la provincia con el ministerio de desarrollo social y de esta manera poder ir determinando los cupos que van a tener cada uno de los municipios y de las organizaciones de trabajo en nuestra provincia el ámbito donde va a funcionar el programa es el ámbito de la vicegobernación de la provincia por eso quiero agradecer al vicegobernador al doctor Carlos Arce que ha trabajado en las líneas de gestión de este programa en el área de la multilateral de políticas sociales y desarrollo interior va a ser el responsable de la implementación de las políticas públicas del programa trabaja misiones y trabaja misiones joven quiero quiero agradecer a todos ustedes agradecer a los intendentes que nos acompañan en nombre del intendente Sartori de Campo Grande del intendente Lescano de Puerto Pirahí el acompañamiento pero por sobre todas las cosas poner toda la voluntad el trabajo y la dedicación para que trabaja misiones pueda incluir cada día a más misioneros en el mundo laboral así que muchísimas gracias agradecemos a todos por el acompañamiento tengan todos muy buenos días y muchas gracias gracias